Llegó la hora, mi gente, de yo hacer un análisis del protocolo de Solana. Este protocolo ha sido súper mega solicitado en mi canal de YouTube y ahora vamos a discutir, analizar el precio posible futuro de Solana que aparentemente puede ser el Ethereum Killer. Vamos a darle duro al análisis que comienza ahora. Familia, yo quisiera comenzar con explicar a todo aquel que no conoce sobre Solana. ¿Qué es Solana? Bueno, Solana es una cadena de bloques programable, similar a Ethereum, que puede ejecutar múltiples operaciones financieras descentralizadas. A diferencia de Bitcoin, que es una cadena de bloques no programable, Solana y Ethereum ofrecen la capacidad de almacenar contratos inteligentes que pueden programarse para cumplir transacciones solo cuando se cumplen condiciones específicas. Como sistema programable, la plataforma blockchain descentralizada permite a los usuarios no solo intercambiar monedas, sino también tokens no fungibles y otros activos digitales. Familia, Solana es conocida como una cadena de bloques de cuarta generación que afirma haber resuelto el trilema de la cadena de bloques, que es crear una red rápida y escalable sin comprometer su seguridad o descentralización. Al presentar sus ocho innovaciones centrales que hacen posible el rendimiento líder en la industria de la red, Solana procesa 50,000 transacciones por segundo, lo que hace alrededor de 3,800 veces más rápido que Ethereum y solo cuesta 0.00025 por transacción, o sea, muchísimo menos de un centavo en comparación con el promedio de Ethereum de 6 dólares con 49 centavos por transacción. La velocidad y los costos de transacción son cruciales para los casos de uso del mundo real de la tecnología blockchain y su adopción futura. Y hablando de adopción, Solana cuenta con más de 400 proyectos que están utilizando su protocolo, mi gente. Y miren, aquí podemos ver en su website las transacciones por segundo que Solana puede hacer. Ahora mismo están haciendo 1,545 transacciones por segundo, pero como todos sabemos, ellos pueden hacer hasta 50,000 transacciones por segundo. Eso es algo, un número gigantesco, mi gente. Y aquí pueden ver todos los protocolos que están utilizando. El protocolo de Solana. Y esto es algo gigantesco. Y aquí pueden ver que cada transacción tiene un valor. Miren, acaba de cambiar ahora. Ahora está en 1,814 transacciones por segundo. Y aquí les muestro de nuevo de que cada transacción cuesta menos de un centavo. Ahora aprovecho la oportunidad para hacerle la pregunta del día. ¿Qué ustedes piensan, mi gente? ¿Será posible de que Solana pueda ser el killer? ¿El Ethereum killer? ¿Será posible eso? Déjenme saber su opinión en el área de los comentarios. Y por favor, que sea una opinión con sabiduría, porque voy a estar leyendo todos sus comentarios. Yo siempre contesto todos sus comentarios. Me estoy tardando un poco más de lo normal, porque son muchísimos comentarios. Pero yo me deleito en leer sus comentarios. Vamos a darle duro ahora a los números, que esa es la parte que más me fascina a mí. Y yo sé que ustedes también. Bueno, familia, les quiero compartir otro hecho que acaba de suceder apenas horas atrás. Solana acaba de destronar a Dogecoin de la posición número 7. Ahora Dogecoin se encuentra en la posición número 8. Y Solana en la posición número 7. Ok, primeramente, quiero felicitar a todos esos early investors. ¿A qué me refiero? A esos inversionistas que invirtieron al principio del año cuando Solana apenas costaba menos de 2 dólares por token. Wow, felicitaciones para todos ustedes. Siempre me gusta cambiar esto a ponerlo de un año low, un año high. El precio más bajo que tenía Solana o Sol, el token nativo de Solana, era de un dólar con 9 centavos. Wow, el all time high que hizo en este periodo de un año fue de 194 dólares con 82 centavos y en la actualidad se encuentra en 176 dólares. Ok, vamos a los números. Miren, monedas en circulación son de 292 millones. Ok, pero su suministro total es de 503 millones. Si se fijan, aquí hay un espacio en blanco en el cual dice suministro máximo. Todos, esto lo que nos quiere decir es que Solana puede continuar creando más tokens. Ok, cuando, si este número estuviese aquí arriba, eso quiere decir que ese fuese el suministro máximo. So, quiero recalcar y señalar este número que está aquí. Ok, so, si diluimos el suministro total que está ahora de los 503 millones de Sol, sería, nos da un market cap de 87 billones de dólares. Utilizando el suministro que está en circulación, nos da un market cap de 51 billones de dólares. Ok, so, ya ustedes saben por la cual yo los navego, por esta área, porque ahora vamos a pasar al spreadsheet de Micro Excel que yo siempre utilizo para poder pronosticar o predecir el posible precio futuro de Solana. Ok, mi gente, aquí yo lo que estoy haciendo, un ejercicio matemático bien sencillo. Estoy elevando el market cap de Solana comparándolo con el de Ethereum. El market cap de Ethereum en la actualidad es de 400 billones de dólares. En mi opinión personal, yo considero de que Solana puede robarle mucho market cap a Ethereum por todas las cualidades que les mencioné ahorita, especialmente el precio por transacción y las transacciones por segundo que Solana está haciendo en la actualidad. Y por esa razón, muy fácilmente se merece el mismo market cap de Ethereum. Eso no quiere decir que Ethereum no continúe aumentando en valor, en precio y en market cap. Ok, vamos a concentrarnos en 400 billones de dólares que Solana tiene la gran oportunidad de alcanzar. Actualmente el precio de Solana, del token nativo que es Sol, es de 176 dólares. Si invertimos 5 mil dólares inicialmente, eso nos da la oportunidad de poder adquirir 28.41 monedas de Solana. Ok, aquí está las monedas disponibles que son de 292 millones de monedas disponibles que eleva el market cap a 51 billones de dólares. El suministro total que es de 503 millones eleva el market cap a 88 billones de dólares. So, vamos a concentrarnos primero en la área del suministro total que es de 503 millones y Solana tiene la gran oportunidad de alcanzar por moneda 800 dólares, mi gente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que les expliqué. Aquí yo estoy otorgándole a Solana, diluyendo y utilizando la métrica que es más conservadora porque estoy utilizando todas las monedas que ellos tienen total como suministro total, ok, que es de 500 millones. Pero si queremos elevar el precio solamente utilizando las monedas disponibles, Solana puede alcanzar nada más y nada menos que 1.375 dólares por moneda. Aquí están viendo cómo rápidamente se eleva el market cap a los 400 billones de dólares. Pero ya ustedes saben, a mí me gusta hacer estas métricas un poco más conservadoras y yo lo voy a mantener en 800 dólares. Que eso no quiere decir que no vaya a subir más de aquí. Obviamente puede subir más de aquí y prefiero mantenerme utilizando estas cifras. Pero de ser así, esa inversión inicial de 5 mil dólares va a generar una jugosa ganancia de 17 mil dólares, ganancia más inversión 22 mil dólares. Que si traducimos esa ganancia en porcentaje es de 355 por ciento y equivale a que usted está multiplicando esa inversión inicial por 3.5 veces. No está nada mal, mi gente. Mi gente, que ustedes piensan de este análisis que estoy compartiendo con todos ustedes, que ustedes piensan de que Solana tenga la gran posibilidad de alcanzar 800 dólares por moneda. Déjeme saber su comentario en la área de los comentarios. Nos vemos en el próximo. Bendiciones, éxitos y peace.